Con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir la tasa de accidentalidad, se llevó a cabo la Feria de Prevención del Riesgo, donde hizo presencia la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército Nacional, entre otras entidades. Este evento ofrece a la comunidad una valiosa oportunidad para participar en capacitaciones sobre cómo actuar frente a riesgos inminentes, como desastres naturales o accidentes domésticos y de tránsito. Como agencia venimos y hacemos presencia en el territorio con una estrategia que tenemos de intervención a los municipios priorizados. ¿Qué es esta estrategia? Esta estrategia está diseñada con una sola finalidad, objetivo principal, que es que entre todos logremos salvar vías en las vías. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos con toda la oferta institucional que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y durante todo un tiempo, nosotros primero hacemos un diagnóstico, una visita, miramos cómo está operando el territorio, cómo tiene los índices de siniestralidad vial y según esta intervención, nosotros venimos y traemos la oferta. Entonces, por ejemplo, en este momento vamos a tener de forma simultánea programas como Motodestrezas, que es el programa que ustedes ven que en este momento estamos realizando y es un programa que está diseñado para los motociclistas. Me preguntan mucho, ¿por qué motociclistas? Motociclistas continúan siendo los actores viales vulnerables más importantes en el país. ¿Por qué? Porque son quienes más fallecen en siniestros viales. La estadística acá en Valledupar es una de las más altas del país. Ocho de cada diez siniestros viales son de motociclistas, son quienes más mueren en los siniestros viales y son nuestro actor vulnerable, principal y objetivo de esta campaña. Entonces, Motodestrezas sale para generar habilidades y destrezas en la conducción. ¿Por qué? Porque nos estamos siniestrando en muchos casos, porque no tenemos habilidades para conducir el vehículo, en muchos otros casos perdemos la posición en el vehículo o nos chocamos contra objeto fijo, que significa que no existen las habilidades para conducir la motocicleta. Entonces, sale este programa para tratar de generar esas habilidades. En ese programa, también en algunos casos, hacemos reemplazo de elementos de protección personal. Entonces, es el programa que tenemos acá. Pero adicional a eso, hay más de 28 actividades que se están haciendo de forma paralela. Nosotros hemos estado durante toda esta semana acá en Valledupar y vamos a estar hasta mañana con toda la oferta. Entonces, son programas desde primer respondiente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos frente a un siniestro vial? Tenemos nuestro programa Líder Insigna, que también se llama Acciones por la Vida, donde nosotros buscamos a través de la cultura generar otro tipo de actitud de las personas frente a la siniestralidad vial. Tenemos que reducirlo. En parte del gobierno municipal, prácticamente lo que tenemos más alto son los índices de siniestralidad. Tuvimos una reducción en el mes de julio, lastimosamente en agosto, tuvimos una reducción solamente en fallecidos, pero tuvimos un aumento del 50% en lesionados. Tenemos que seguir trabajando y gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también a la Gobernación de Cesar, que han venido acompañando a Valledupar, que como capital, a pesar de que dentro del departamento hubo una reducción, Valledupar es la que más pone lesionados y muertos por accidente de tránsito. Y gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial siempre por esa disposición, ese acompañamiento, a la doctora María Antonia y a su equipo de trabajo por realizar este tipo de intervenciones en territorio, donde estamos más cerca, sin duda, de los actores viales, transmitiendo ese mensaje de seguridad vial, donde hoy les estamos diciendo alguien espera por ti, donde hoy estamos incentivando o motivándolos al respeto y acatamiento de las normas y señales de tránsito, que es un común denominador que desencadena hoy en día los siniestros viales en el departamento del Cesar y me atrevería a decirlo que en todo el territorio nacional. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.